Vamos a dar inicio con este evento saludando a todos y cada uno de los presentes esta mañana gracias a los vecinos y a las vecinas de Colonia Heladeras del Norte y vecinos. Nos acompaña el director del SECATI, licenciado Jorge Arturo Márquez. Le agradecemos a la coordinadora de programas federales en el municipio, Diana González Rey. Gracias por su compañía, el delegado de SEDATU, ingeniero Gustavo Chávez Jagensier. Representación del director de obras públicas, Eberto Herrera Alonso. Nos acompaña Adrián Camacho. Gracias. Síndico Municipal de Delicias, Raúl Botello Torres. Gracias por su compañía y dando el banderazo de inicio, el presidente municipal de Delicias, contador público Jaime Beltrán del Río. Quiero pedir a continuación al representante de obras públicas, quien tiene la ficha técnica, nos haga la descripción de los trabajos que se realizarán. Señor Rodríguez. Hace gusto de la palabra. Bueno, primeramente, buenos días. Queremos agradecerle a usted, señor presidente, el estar al pendiente de nosotros, darle las gracias por tanto apoyo que nos ha dado, como son las becas, los uniformes, los talleres que se van a realizar, van a ser de gran apoyo. También darle las gracias para que saber que con tantas cosas que tiene usted al pendiente, siempre ha estado al pendiente de esta colonia. En nombre y representación de todas nuestras compañeras, le damos las gracias por siempre estar con nosotros. Usted y otros trabajadores, otras personas que trabajan con ustedes, siempre han estado con nosotros en las buenas, en las malas. Principalmente yo quiero agradecerle el acontecimiento que me pasó a mí, el darle las gracias a usted y a todos los funcionarios por haber acompañado en este dolor que tuve. Y no nada más a mí, a muchos de nuestros compañeros siempre ha estado al pendiente, sea la hora que sea, a la tempestad como esté, los horarios, muchos funcionarios han estado, y principalmente una personita muy especial para mí, siempre ha estado conmigo. Y le damos las gracias a usted, que Dios le siga iluminando, para que siga iluminando esta colonia y siga con sus obras. Gracias. Maribel, muchas gracias. A continuación vamos a escuchar al delegado de SADAT, tu ingeniero Gustavo Chávez. Muy buenos días. ¿Cómo están niños? ¿No fueron a la escuela hoy? Sí. ¿Eh? Sí. ¿Cómo sí? Muy bien. Pues me da mucho gusto estar aquí en Delicias, acompañando al señor presidente municipal. En la inauguración o en el arranque de unas obras de gran beneficio para ustedes. Con su permiso, señor presidente, primero que nada quiero pedirle una disculpa porque ya tenía en varias ocasiones que nos invitaba a hacer el arranque de estas obras. Y la verdad es que por la gente saturada me había tenido el gusto de venir por aquí con ustedes, pero aquí estamos cumpliendo, señor presidente. Señor presidente, con el permiso del síndico municipal, de los funcionarios, de la presidencia, de la presidenta del comité de obras, del director del SECAT y de todos ustedes. Quiero decirles que la SEDATU, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, se crea por instrucciones del presidente de la república el año pasado, en el 2013. Y gracias a la visión del presidente de la república, Enrique Peña Nieto, en esta secretaría se conjugan desde la tenencia de la tierra, pasando por el ordenamiento territorial, es decir, hasta dónde deben crecer las ciudades, por el desarrollo urbano que dice cómo deben crecer las ciudades, hasta la construcción de vivienda. En este caso, venimos a apoyar al municipio de Delicias con una aportación bipartita entre presidencia municipal y gobierno de la república, de un programa que se llama Hábitat, que el fin fundamental de este programa es mejorar la calidad de vida de todos ustedes. Me da mucho gusto ver que una colonia que está ahorita aislada de Delicias, debido a la falta de vialidades principales, a partir de la introducción de este programa va a haber la conexión entre Delicias y ustedes, y aquí el fin principal lo van a ver las señoras, que todos los días barren su casa y las tienen que barrer tres, cuatro veces por el polvo que se les mete. Las primeras beneficiadas van a ser ustedes, la ruta de camión, me decía el presidente municipal, que ahora sí va a llegar hasta esta parte para poder darles el servicio. Quiero decirle que, aparte de esta infraestructura que estamos generando, por ahí se va a inaugurar o a reinaugurar una ampliación del Centro de Desarrollo Comunitario de esta colonia mañana, y decirle al presidente municipal, que cuenta con todo nuestro apoyo, presidente, para seguir impulsando este tipo de obras, que con todo gusto habremos de programar, junto con usted, algún parque deportivo para esta colonia. Y el presidente municipal, ahorita que veo muchos niños, cuenta con todo el apoyo para hacerlo el año que entra, presidente. Decía el secretario de Seratu, Jorge Carlos Ramírez Marín, en una reunión que tuvimos en México, que el municipio de Chochoapa, del estado de Guerrero, es el municipio más pobre, hace 20 años era el municipio más pobre, y sigue siendo el municipio más pobre. Y nos decía que entonces, ¿dónde estaban los programas sociales? Tanta inversión que se les ha hecho a muchos municipios, y por qué no se ve el cambio. Y la verdad es que la instrucción del presidente de la República, es que todas estas obras se hagan en base a una planeación. Esta planeación la está haciendo el municipio. Solamente con estas acciones vamos a mejorar la calidad de vida de ustedes, vamos a mover a Delicias, vamos a mover a México a paso firme. Muchas gracias. Gracias, delegado de Seratu, ingeniero Gustavo Chávez. Vamos a escuchar al presidente municipal, Jaime Beltrán. ¡Bravo! 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 Muy buenos días, tengan todos ustedes. De verdad, nos da mucho gusto estar aquí en esta colonia de gente, de verdad tan noble, tan trabajadora, tan entregada, y que tiene los deseos que tenemos las autoridades. Deseos de superación, deseos de vivir mejor, deseos de tener más oportunidades para nuestras criaturas, nuestros hijos, nuestros niños y nuestras niñas. Y sobre todo, también a todas las familias. Agradezco infinitamente la presencia del licenciado Gustavo Chávez Hagelsen, que es el delegado de Sedatu, y que, lo digo de verdad, con toda claridad, que siempre ha estado cerca del municipio de Delicias, ha sido una persona que nos ha tendido la mano para los programas más importantes que tiene la Secretaría, la Sedatu. Es una secretaría que ataca el corazón de nuestros municipios, o sea, que trata de combatir la pobreza, y que, como él lo dijo bien, depende de nosotros en los municipios hacer la planeación para ir logrando el abatimiento de esa pobreza, y darle a nuestras familias de las colonias la oportunidad de ir saliendo adelante. Muchas gracias, delegado. Bienvenido, y de verdad que sí, nos da mucho gusto tenerlo. Hemos invitado muchas veces, pero sé bien que la actividad de su secretaría, de su delegación, es bien extensa, por eso hoy en Delicias, y sobre todo aquí en Laderas del Norte, nos sentimos muy contentos de tenerlo en nuestra presencia, en nuestro hogar. También saludo con afecto a todos los niños de la escuela que se están tomando un espacio de tiempo para acompañarlos en un evento que es bien importante, este evento del banderazo de una de sus vialidades, esta calle 12 Oriente. Julio, un saludo al maestro. Julio Carrión. Nos hemos de hacer muchos años, Julio, muchos años, desde pequeños. Yo la verdad de las cosas quiero agradecer aquí al maestro Jorge Márquez de Secati. Muchas gracias por su apoyo, maestro. Es la segunda ocasión que compartimos aquí una mesa de honor, y la anterior me dio mucho gusto estar en su institución, en una institución que hace tanto beneficio a los delicienses. Bienvenido, gracias porque a Maribel, de verdad le digo que siempre hemos estado con ella, porque en la presidencia de verdad nos mueve el sentimiento y el cariño a la gente de Delicias. A ella nos debemos, por eso venimos a trabajar. Y doña Teresita sabe que se le quiere mucho. La quiero y acepto los regaños que me da. Siempre, bienvenida también. Saludo a Desarrollo Social, Pili, que es una persona que está cerca siempre aquí de laderas. Gracias por su trabajo, Pili. Guianita, Desarrollo Social. Hoy no está el deseo Manzanares. Muchas gracias, Guianita, por representarlo. A nuestro síndico municipal, Raúl Botello Torres, siempre pendiente de las obras del municipio. A los medios de comunicación, de verdad, siempre es muy importante cuando iniciamos o cuando entregamos una obra que estén presentes, porque le llevan a los delicienses esa nota importante de que en Delicias se trabaja y se trabaja en beneficio de la gente que más queremos, la gente que está luchando para que salgamos juntos adelante. Hoy lo decía el delegado, de verdad, con mucha verdad. En la Sedato estamos trabajando en el rescate de espacios públicos, en donde nuestras familias y nuestros niños, sobre todo, empiecen a tomar los lugares que les tocan, los lugares públicos, sus plazas, sus espacios deportivos. Vamos a empezar a trabajar intensamente por una unidad deportiva. Ya nos hizo el compromiso y yo también lo hago con ustedes, de trabajar de la mano, porque Laderas del Norte merece obra y la vamos a hacer. La vamos a hacer porque estamos comprometidos con ustedes. Nos han ayudado aquí en Delicias y nos han acompañado en el consejo de lo que se necesita. Ya llevamos el escrito a la Secretaría de Transporte del Estado para que nos puedan ubicar la ruta de transporte y cada vez tengamos más acceso a nuestros hogares. Hoy, pues, estamos hablando de una inversión de un millón ochocientos mil pesos que sin el apoyo del delegado de Sedato, el deseado Chávez, no lo hubiéramos logrado. Vamos a iniciar obra trascendental para ustedes. Esta calle les va a ir dignificando sus espacios, sus casas, sus hogares, su acceso. Y también vamos a ponerles el alumbrado que se requiere. Estamos hablando de siete postes, siete agotantes con sus luminarias, que esta entrada esté bien alusada. Me da gusto, pues, estar acompañando aquí a la familia de Laderas del Norte, a la gente que habita y a los niños, sobre todo. Muchas gracias por acompañarnos en este banderazo y les garantizo que muy pronto estaremos cortando el listón de nuestra calle. Es nuestra, de todos los deliciencias. Gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.